El Valle es en vos, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en vos, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grita con alegría, el Valle es en vos. Trece estudiantes de la Institución Educativa San José del Municipio de la Unión resultaron con varicela, lo que ha generado preocupación entre las directivas del colegio y las autoridades departamentales, que ya iniciaron acciones para prevenir un brote mayor. En la Institución Educativa San José del Municipio de la Unión se presentó, el día 23 se presentaron 10 casos de varicela, esta información se pasó inmediatamente a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud visitó la institución y el epidemiólogo de la institución pasó una alerta en la que nos dice que de presentarse nuevos casos de varicela en la institución ameritaría el cierre. Luego de estos primeros casos, en el día de ayer se presentaron nuevos estudiantes afectados con el virus, lo que alertó aún más a las autoridades, pues la sede educativa se encuentra ubicada en el casco urbano de la municipalidad. El día de ayer, 24, se presentaron dos casos nuevos en grado 10, en décimo, y un caso adicional en grado noveno. El secretario de Educación del Valle señaló que no se descarta el cierre total del establecimiento. Este es un tema que es preocupante, estamos con el apoyo de la Secretaría de Salud y dependiendo del concepto que nos pase de epidemiología en el día de hoy, nos tocaría tomar la decisión del cierre de la institución por el término y por el tiempo que defina el área de epidemiología de la Secretaría de Salud. Los estudiantes afectados se encuentran con control y atención médica. Con respaldo de la fuerza pública y de amplos sectores de la Asamblea Departamental, el gobierno del Valle rindió cuenta de la tasa para la seguridad ante esa corporación. Se nota el esfuerzo que ha hecho el gobierno departamental, ellos reconocen y agradecen nuestro esfuerzo, por eso yo creo que fue muy importante el debate. En el caso de nosotros como diputados, donde aprobamos una ordenanza, está hasta el día de hoy legalmente demostrado que no hemos incurrido en ningún hecho violatorio de la ley. Hoy nos alegra muchísimo saber que los recursos de la tasa de seguridad se están invirtiendo eficientemente. Con base en un cuestionario de la corporación, el equipo de gobierno liderado por la Secretaría de Seguridad, Noralba García, la directora de Hacienda, Victoria Machado y la gerente de Rentas, Marta Ramírez, dieron a conocer los indicadores positivos sobre las bondades de este instrumento. Hoy pudimos demostrar cómo estamos invirtiendo la plata de todas las personas que están aportando con la tasa para la seguridad y al lado nuestro, nuestras fuerzas militares informando cómo hace parte de esa gran estrategia de corredores seguros para sus cuadrantes comunitarios. Mandos de ejército y policía intervinieron en el debate para reconocer el fortalecimiento de la fuerza pública en las estrategias de seguridad. Tenemos una reducción de menos 44 casos en el tema del homicidio, que equivale a un 17% menos que el año pasado. El gobierno del Valle dejó claro que el Tribunal Contencioso Administrativo ha rechazado en dos oportunidades la solicitud de suspender el cobro, por lo cual goza de total legalidad. Al reconocer al Valle del Cauca como un departamento de ciudades importantes y con un gran potencial para la generación de empleo, desarrollo económico y desarrollo social, la gobernadora Lilian Francisca Toro, quien impulsa el tren de cercanías para Cali y sus vecinos, consideró que es tiempo de pensar en la metropolización de esta zona del sur del departamento. Pero mientras tanto se pueden ir conectando en servicios, se pueden ir conectando en transport, en movilidad, se pueden ir conectando en trabajo conjunto, en muchos proyectos que son intermedios entre los municipios, pero que lo pueden ir haciendo. El trabajo conjunto aportará mayor competitividad al departamento. Por eso es importante que se unan en ese trabajo. Mientras que hay el tren de cercanías, pues podemos ir haciendo ese engranaje entre los municipios con Cali. Para la gobernadora Lilian Francisca Toro, es fundamental que la capital vallecaucana se articule con los municipios vecinos. Que los recursos que estamos invirtiendo en vías sea como para que la gente de Cali tenga posibilidades de ir hacia esos municipios. Por eso vamos a hacer la doble calzada candelaria, por eso estamos haciendo la doble calzada de menga crucero Dapa, por eso ya abrimos licitación de la vía Cañas Gordas. Una de las prioridades en esta integración es la continuación de la avenida Ciudad de Cali para que llegue a Jamundí. En junio estarían los diseños de la ANI para abrir la licitación. Cómo tratar de identificar qué cosas, en qué cosas nos podemos unir y de verdad yo creo que eso sería muy importante para el desarrollo y la competitividad del sur de Cali. Continúa la ofensiva desde el gobierno del Valle contra la venta de licor adulterado y de contrabando en esta oportunidad en la ciudad de Palmira donde fue cerrado un establecimiento por vender licor adulterado. El último fin de semana pasado se realizó visita a 42 establecimientos en la ciudad de Cali y en la ciudad de Palmira. Tuvimos unas aprehensiones por licor adulterado, también unos licores importados de contrabando. En la ciudad de Palmira igual hubo un cierre de establecimiento por Aguardiente Blanco del Valle, 31 canecas adulteradas. Con la policía fiscal y aduanera Polfa se cumplió el cierre inmediato del establecimiento aplicando el Código Nacional de Policía. Con la transgresión a cualquier tipo de normatividad, en este caso defraudación a las rentas, iniciamos un proceso tributario y por parte de la policía es por transgredir cualquier tipo de norma. La unidad de rentas visita de manera especial bares y discotecas donde se presenta afluencia de público a consumir licor directamente en los establecimientos. El balance de estas actividades ha sido positivo durante los primeros meses del año. Hemos visitado 13 municipios con un total de 615 establecimientos visitados. Sobre este tenemos 563 unidades de licor adulterado, 277 unidades de contrabando y 712 unidades de cajetillas de cigarrillos por 20 unidades. La unidad de rentas del departamento ha venido haciendo un llamado permanente para que la comunidad realice un autocontrol en la compra y consumo de licor a través de su celular con la aplicación E-Desk, la cual le permite al distribuidor conocer de forma inmediata la procedencia de los licores que compran con tan solo escanear el código QR. El Valle del Cauca El Valle del Cauca El Valle del Cauca El Valle del Cauca